Cruzando cerros y arroyos Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido con mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Morena ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Música 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 Música